Es lamentable que el Ministro de Agricultura haya indicado que se suspende prácticamente la tramitación del Código de Aguas que ya fue despachado por la Cámara de Diputados hace bastante tiempo. Estamos hablando de un tema muy crucial, particularmente para la quinta región y para todo el país, porque estamos en presidencia de un bien escaso. Varios lugares del país, particularmente la quinta región, está afectada por una sequía bastante prolongada. Y la señal que da el gobierno de postergar el tratamiento de un tema tan vital para el país desde el punto de vista del consumo humano, desde el punto de vista del riego, del uso racional, de haber definido los derechos de aprovechamiento de agua, la participación de las comunidades en los temas del agua, creo que es una pésima señal. La tramitación de la reforma previsional, el CERNAC, el Código de Aguas, son materias en las cuales los candidatos presidenciales tienen opiniones completamente distintas o muy distintas unas de otras. Y en consecuencia es también el momento oportuno para que el electorado, que se va a pronunciar en noviembre, pueda conocer cuál es la postura que tiene cada bloque político respecto de temas tan descendentes como el agua, el CERNAC y la reforma al sistema de pensiones. De modo que no me parece un buen argumento del gobierno, que porque estamos en un proceso, en un periodo electoral, se suspenda en la práctica la tramitación de proyectos tan relevante para la ciudadanía.